El Tribunal Penal de El Cairo ha confirmado las dos condenas a muerte de 75 exmiembros de la hermandad musulmana condenados por matar a decenas de agentes de policía. El caso se remonta a 2013, cuando los partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi se reunieron en una plaza en El Cairo para protestar contra el COVID militar. Después de un enfrentamiento de seis semanas, los servicios de seguridad despejaron violentamente la plaza y mataron a cientos de manifestantes. Cuarenta y tres policías también murieron. La nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que los peredictos fueron el resultado de un juicio injusto y advirtió que si se implementa, representaría un error grave e irreversible de la justicia.